Música Bueno, en este evento lo que estamos anunciando son cuatro nuevos productos entre los cuales destacan mayoritariamente tres que vienen con tecnología HSDPA y uno de ellos incorpora la movilidad para la oficina que es lo que llamamos el Moto Q Q9 y luego hay otros dos que son mayoritariamente dedicados al mundo multimedia con capacidades de reproducción de música como uno de ellos trae una pantalla de alta resolución y bueno, lo que aporta es un nuevo factor de forma porque se abre como un teléfono con los que se abren deslizando la tapa hacia arriba pero este además lo que hace es dar forma al teléfono de tal manera que se ajusta a la redondez de la cara En la área de 2G sí estamos presentando una serie que es nueva que es la W que incorpora tres terminales de bajo costo uno de ellos con unas prestaciones multimedia superior a los otros pero los otros dos incorporan una radio FM que creemos que es una de las cosas que demanda el agente de estos mercados Los HDPA funcionan a una velocidad 10 veces superior a los que incorporan tecnología 3G y de esta forma lo que permite al usuario pues es que descargar un vídeo, una película o música lo haga en un tiempo mucho menor con lo cual los costes se abaratan El Intito sin duda es nuestra filosofía que ahora mismo todo lo que tendemos no es a vender móviles sino a vender una experiencia al usuario es por ello que la mayoría de nuestros teléfonos incorporan una serie de accesorios y de aplicativos que permiten al usuario disfrutar de su teléfono con toda la diversión que requiere el usuario en cada momento de una forma móvil nosotros llamamos a esta filosofía Simless Mobility como ya digo pues lo que tratamos de vender son experiencias más que un simple dispositivo WineMax es sin duda una oportunidad para desarrollar el negocio de banda ancha en áreas donde es difícil cobertura bien a través de redes móviles o bueno pues dada la orografía de nuestro país hay zonas en las que es más sencillo instalar desarrollar una red WineMax por sus costes que el intentar meter cobertura celular o sea que yo creo que es desde el punto de vista de nuestro como fabricantes son tecnologías complementarias y como tal apostamos por ambas ¿Creéis que los operadores móviles pueden llegar a usar esa tecnología como un complemento a sus redes HSDPA? Sin duda en algún momento tendrán que hacerlo porque hay áreas que no pueden cubrir y tendrán que entrar con esta tecnología que no entienden mucho esto Check Jacques $ $ $ $ Gracias.